A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 28 de septiembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada el cambio más representativo se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Terpel. Como es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que presenta como resistencia técnica diaria los 1.200 puntos, esta congestión que vemos en este nivel y un soporte técnico ubicado en los 1.100 puntos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. Proseguimos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, resistencia técnica que haría ubicada en los 8.300 pesos y un soporte técnico demarcado en los 7.500 pesos. En este marco de tiempo se establece una estructura lateral. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 31.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 32.700 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. En este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los 25.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 33.800 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 7.190 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 8.000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con este recorrido técnico diario en la acción de Celsia, soporte ubicado en los 2.800 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior y establece un soporte técnico diario ubicado en los 3.170 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 3.400 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol con un nivel de soporte técnico ubicado en los 6.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria, elaborando velas tipo doji y conserva su zona de soporte ubicada en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 18.000 pesos. El activo estaría tratando de configurar una formación inferior doble o doble piso, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. Continuamos con Ecopetrol, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 1.930 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y una zona de resistencia cercana a los 2.050 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que sigue conservando como soporte técnico diario los 1.850 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 2.050 pesos. Para este marco de tiempo continúa la estructura lateral. La acción del Grupo Bolívar, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 46.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 50.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 9.500 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 10.300 pesos. En este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia demarcada en los 42.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo la tendencia permanece lateral. La acción de ISA, con un nivel de soporte técnico diario demarcado en los 14.500 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe técnico, y una resistencia cercana a los 17.000 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, elaborando velas tipo doji por tercera jornada consecutiva, soporte técnico ubicado en los 1.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 1.970 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, que sigue conservando como soporte técnico diario los 600 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 670 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su bema de 40 días. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un nivel de resistencia técnico ubicado en los 30.000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 27.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.220 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.650 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 15.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 14.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 30.000 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 6.500 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 5.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, que corresponde a los mínimos históricos alcanzados por la acción. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. Prosiguimos este recorrido técnico diario con la acción de Promigaz, soporte ubicado en los 4.300 pesos. Este nivel técnico se registra desde el año 2014, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 4.850 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Sura, resistencia técnica ubicada en los 13.800 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.